Cuntis audientes, Julius Lucor, Galea, Víctor, Román, Nicor, Inarvis, Fortibut, Pleclarus, Benin, Vivi, Vici, Verbae, Terrus, Virita, Tedus, Consul, Imperator, Román, Edificabi, Populun, Pacabi, Xibile, Belun, Galian, Zubetzi, Ingalitxiz, Kommentariz, Eskripsi. Benibiti, Bichike, Berbame, Arregesta, Emea, Historia, Legi, Debelo, Galiko, Debelo, Xibili, Narrabo, Birguten, Enfortitu, Dirmei. Hitzena, Tuberba, Fetxikon, Zulatu, Zabu, Iletxer, Román, Institui, Diktator, Zunos, Populun, Rexik, Benin, Bidi, Bichike, Eskripsi. Amor, Máñez, Uli-Sok, Val sail, Zulatu, Zabu, Vici, Oli-U. Máñez, Bichite, Senatón, Reforma, Bin, Benin, Bidi, Bichit, Historias de Stihem. Amor, Máñez, Uli-U.